Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Olé, 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 olé Olé, olé, olé Cada día te quiero más Soy peregrino En sus sentimientos No puedo parar Somos de la gloriosa juventud peronita Son el secreto de Perón y de Evita A pesar de la bomba de los fusilamientos Los compañeros muertos Los desaparecidos El ejemplo De ese balón argentino Y siguiendo su camino Gritemos de corazón Viva Perón, viva Perón Quitar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Quintarse la cara Colores, esperanza Tentar al futuro con el corazón